No, no, no. Hola. 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 El meu nome é Nuria. Bueno, eu me llamo Berta. Me llamo Alejandro. José Vicente. Juan José. Mila. Me llamo Ade. Cristina. Me llamo Ana. 31. 35. 38. 40. 41. 47. 50 años. 55 años. 56. 65. De Gandía. De Oliva. Inglaterra. De Paraguay. De Miramar. Del Real. De Talavera. De Azul. El taronja. El rojo. El drog. El rojo. Verde. La fideuá. La moussaca. Un arroz meloso de gambas. El kebab. Ibiza. Brasil. Sí. Me gustaría ir a Latinoamérica. Por ejemplo, Nueva York. Italia. A Galicia. U2. Melendi. Queen. Amaral. Estopa me agrada prou. Oceltas cortos. Buen jogui. La máquina. JP Cooper. Urban. Yum. Papro. Gabriel. Bye. 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 Gracias por ver el video.